Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. Comenzamos. En la segunda audiencia, este martes 24 de abril, el exmandatario hondureño compareció en segunda audiencia tras su extradición en abril el año pasado a Estados Unidos. País que lo reclamó por conspiración para importar cocaína, posesión de metalletas y dispositivos destructivos y conspiración y poseer cargamentos ilícitos. Hernández entró a la sala de la corte designada vistiendo uniforme de prisión y en compañía del detective integrante de su defensa, Ángel Martínez. A Hernández se le presume responsable de conspiración, posesión de armas y material como dispositivo de destrucción. Su abogado se quejó ante el juez Cáster de que su traslado no fue adecuado, ya que su defendido, el expresidente, lo cual estuvo mezclado con un grupo de prisioneros, lo cual expresó su incomodidad. Raymond Colón se mostró indignado. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se presentó a su segunda audiencia de proposición de pruebas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Según información del periodista Matthew Russell Lee, Hernández llegó a la corte vestido de un uniforme de prisión bronceado junto al detective Ángel Martínez, quien forma parte del cuerpo legal del exmandatario. Seguidamente, el asistente del fiscal federal mencionó que hemos realizado cinco producciones de descubrimiento, grabación de reunión con co-conspiradores, extradiciones de electrónica y también tenemos libros de drogas. A su vez, el abogado Raymond Colón, defensor del exmandatario, reconoció que el descubrimiento es voluminoso y que ha recibido borradores de traducciones de grabaciones que datan de hace ocho o nueve años, mismas que son parte de la carga probatoria de la Fiscalía. Las publicaciones de los medios estadounidenses en el caso de Juan Orlando Hernández, el cual está siendo examinado por el juez Kevin Caster, lo cual, esta información clasificada tiene orden de ser secreta, que en dicho momento ésta llegará al juicio final, emitiendo protección de información en el caso Hopp, ya que la Fiscalía determinó que son expedientes que involucran también a la seguridad de los Estados Unidos. Orden de los pasos a seguir sobre dichas informaciones clasificadas en el expediente del expresidente hondureño y que todos estos análisis serán utilizados en el juicio el 18 de septiembre, la cual será examinada bajo estrictas normas de seguridad. Continuando la audiencia, el abogado Colón se quejó ante el juez Kevin Caster mencionándole que Hernández fue trasladado del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn a la Corte junto a un posible grupo de terroristas. Cliente no se transportó solo, se sentía incómodo en esa gran multitud. Es el expresidente de Honduras. Algunos en el transporte pueden haber sido parte de un grupo de terroristas, señaló. Algo que llamó la atención del juez Kevin Caster es que la Fiscalía anunció que en diciembre producirán 3.500 piezas de material como pruebas. Es inusual y bueno, respondió Caster. Entre esas piezas hay grabaciones, audios, correos electrónicos, testimonios y más, todo dentro del terabyte de información que posee la Fiscalía. Finalmente se reafirmó para el 24 de abril del 2023 el inicio del juicio en contra del expresidente hondureño extraditado a Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y armas. El juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Caster, el cual maneja el caso por acusación de narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reprogramado las fechas previstas para el proceso. La Fiscalía había solicitado reprogramar la audiencia para la presentación ante el juez, prevista para el 28 de septiembre. Se ha previsto que las partes vuelvan al recinto judicial el próximo 27 de octubre. Las justificaciones mencionadas en el documento dejan ver que esta prórroga sería para brindar tiempo adicional para que la defensa revise los materiales como pruebas para las acusaciones finales. Las familias de Honduras acrementan sus esperanzas ante estos cambios anunciados. La posición se tomó, según se informa hoy, porque la Corte del Distrito Sur de Nueva York determinó que la causa involucra información clasificada en interés de la seguridad de los Estados Unidos. La orden establece los pasos que ambas partes deberán seguir para manipular material calificado en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, 2014-2022, cuyo juicio en Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico está programada para comenzar el 18 de septiembre de 2023. Estos procedimientos se aplicarán a todos los asuntos previos al juicio, posteriores al juicio y de apelación relacionados con información clasificada, establece el documento presentado al Tribunal Supremo de Estados Unidos por la Corte del Juez Kevin Castell. Asimismo, el reglamento compuesto por 27 puntos establece, entre otras cosas, que la información proporcionada por el gobierno a la defensa de alias Ho podrá utilizarse únicamente por esta para preparar el caso y no podrá divulgarla por ningún motivo o medio sujeto a excepciones ni al acusado, solo que éste la haya conocido previamente. La defensa y el acusado no divulgarán información clasificada a ninguna persona excepto para la Corte, personal del gobierno que posea las autorizaciones de seguridad apropiadas y aquellos específicamente autorizados reza la normativa. El tribunal nombró como oficial de seguridad de la información clasificada CISO a Matthew Mullery. Además, el gobierno de Estados Unidos dio acceso a los fiscales Jacob Goodwilli, David Robles, Elnor Tarlow y Kyle Guisba. Carlos y Manuel, dos figuras de la familia Celaya, fueron mencionados para ser extraditados y otros personajes también nombrados para extraditar a los Estados Unidos. Eso quiere decir que están reuniendo pruebas en contra de estos delincuentes de cuello blanco. Carlos Celaya tilda de cachurecos a personajes de la política que quedaron del gobierno anterior y que manejan a su disposición administraciones del gobierno. Lastimosamente, este gobierno no ha podido deshacerse de los cachurecos que están boicoteando este gobierno y por lo tanto se vuelven tan lentos esos procesos y yo le pido que investigue, de seguir exigiendo que se nos permitan los espacios para nuestra militancia, para nuestros profesionales porque hasta esta fecha no hemos podido cubrir los espacios por todo lo que ustedes hicieron dejando amarrada la administración pública. Así es que creo y aceptamos eso que usted dice, la lentitud, pero creo que esto fue muy bien planificado. Por lo menos cinco actuales diputados del Congreso Nacional están pedidos en extradición por Estados Unidos. En medio de la polémica que existe por las intenciones de emitir una ley de extradición, el parlamentario nacionalista soltó que algunos de sus compañeros en el poder legislativo están en la lista. Él no se atrevió a mencionar nombres, pero sí dijo que la mayoría de diputados extraditables pertenecen al gobernante Partido Libertad y Refundación. La mayoría son del actual partido de gobierno. Sabemos que los perseguirían con el autoacordado. El año anterior nombraron una comisión de diputados para conocer cuáles son las solicitudes de extradición, pero no llegaron a nada. Ahí es donde está lo peligroso de que el pueblo hondureño no sepa elegir bien. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.